Muchos de nuestros vecinos de más de 65 años necesitan que les echen una mano en alguna de sus tareas cotidianas fuera de su domicilio. A su alrededor siempre hay personas dispuestas a ayudar, pero ¿cómo saben unos de otros? Madrid te acompaña es una aplicación móvil que conecta a voluntarios dispuestos a colaborar con vecinos de su zona que necesitan algún tipo de ayuda. Es la primera aplicación móvil del Ayuntamiento de Madrid basada 100% en la plataforma Azure de Microsoft. por su amplia flexibilidad, potencia y escalabilidad, y diseñada y desarrollada por Plain Concepts. El reto de Plain Concepts ha sido realizar un diseño centrado en estos usuarios tan especiales por sus características, unos visuales fácilmente perceptibles por cualquier persona y una integración fluida con los sistemas del propio Ayuntamiento de Madrid. Queremos hacer la vida de los ciudadanos más fácil, por lo que la aplicación Madrid te acompaña pone el foco en la experiencia de usuario para ser una herramienta de colaboración útil.